Música Hoy se llevan la muestra ¿Será un tumor benigno o maligno? Mientras tanto viejo, ¿qué te traigo? ¿Tumor silla o tumor tadera? Muy bueno, ¿me están hablando de cosas mortuarias? Acá de la muerte no se habla No, estábamos hablando de comidas recientes No, no es buena idea, su padre debe empezar a comer sano Ni les hagas caso, le falta sentido del tumor Sentido del tumor Sentido del tumor Música